Putos vendidos, sois todos una escoria Vuestro estilo da más vueltas que una jodida noria Este estilo si es real, no somos mercenarios Y a la hora de un concierto nos la suda el escenario Otro nuevo tema, prepara tu desgracia Aquí se hace rap, no se cuentan las ganancias Mis rimas petan mafles y las tuyas avengancias Os cagaréis encima, ir pidiendo una ambulancia Una vez más os coge y os revienta Bájate nuestros CDs con la descarga directa Sin sueldos, sin salarios, que le jodan a las ventas Pero lo que está claro es que mi estilo representa Señor discográficos, nos la sudan todos Con rimas de caquita, aquí se plantan buenos cordos PLR, zona norte, lo hacemos a lo grande Si tenéis alguna queja, comeros nuestro clande Y ahora productores, un punto es clandestina Y ahora promotores, bajo suelo las vigilan Tutores sumergidos, elegidos, cantantes Palmas de contrato, todos te ven La mirada a las torrentas, no es el potenciale Que ya ha pasado, el rap es un terrañero Sé que podría hacerlo andando, pero no mejor a trote Siempre a muerte con el Dusty, el Pepito y mi cipote Que la peña, esto lo note, búola y nunca se vende No seguimos putas modas, ni cambiamos de repente Siempre fieles al estilo que representa la calle Ni el silencio más oscuro hace que esta cruz se calle Así que no pierdas detalle, que este rubio no se raye Por tu bien será mejor que no esperes que esto falle Infendiando a los chichotes, este tema les provoca Si eres uno tranquilito, tengo mierda pa' tu boca Tema personalidad, mucha menos hipocresía O verás como te callo con mi dura poesía Se me acaba la patencia, se te acaba la respiración Doyaco, hijo de puta, BLR está en acción Sin trampa ni cartón, te escupo esta breve elección Corta pero intensa, más dura que la legión Y ahora a productores, con putas clandestinas Y ahora a promotores, bajo suelo las víctimas Tutores sumergidos, elegidos, cantantes Palmas de contrato, todo que ven La mirada a las urrentas, no ha sacado el cráneo ¿Qué ha pasado? Dame subterráneo Entramos en escena con este nuevo tema Ram real de la sierra, no vale vuestra jena Verdad, cien por ciena, de ground, otro rollo aquí no vale Vinimos a joderos, vendidos comerciales Poseo lo que falta, estilo y la soberbia También la mala hostia que me lleva a la histeria Misera el rap de hoy es lo único que ofrece Hay temas que a dos toys en el 2013 Se han acomodado hasta que mi pueblo crece Plaga de niñato, riba dos andeces Chichotazo, gorras planas o la escoria de la city Pasan de pinchar y también de rapiti Veinte años hacia atrás había magia y se sentía En el 95 la underground resistía Tiempos de maquetas grabadas en casetas Hasta que apareció BOA y lo tuvo que joder BULINE se mantiene hasta el fin de los días Si la movida se hunde yo haré de guía Respecto a los reales no lo eres Aquí follamos a la WANER y también a UNIVERSAL BULINE me la suda a mi POLYGRAM ya no tiene FUN SONIC me la suda a ti WARNER te quemamos la carne BMG, PAL y GEN UNIVERSAL, mejor MULTIVERSAL BOA me la comen TOA DRO y el cojones son LADOR Gracias por ver el video.